¡Tengo la jaqueta para ir! ¡Ya se le pongo! ¡Ya tenemos a Lidia Jermes! ¡Tres, dos, uno! ¡C'mon! ¡Adiya, mira! ¡Ay, mira! ¡Andrea, wave! ¡Sacrere! ¿No? ¡Señor se le pongo! ¡No, eso no, yo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.